Que no te vuelan los cuentos, y decirte que es lo que es el divino, que es el futuro de la vida. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más, que no hagas más, que no hagas más, que no hagas más, que no hagas más. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más, que no hagas más, que no hagas más. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más, que no hagas más. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más. Para siempre, para siempre. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento, que no hagas más. No te quiero que seas, y no te entes el pensamiento. Gracias.